hoy regresamos con un vídeo de invocaciones y vamos a invocar unos cuantos este fin ley vamos a hablar tantito de fin ley el hecho de que le acomodaron como el resto de los héroes está chido ya los hicieron un poquito más servibles este web pega más a huevo porque aparte de que tiene más daño así en su ataque normal 825 para 790 pega 420 no seas mamón cabrón y hace la misma mamada de que se brinca a los héroes pero lo más chido todavía es de que bajó un chingo la defensa un chingo baja la defensa antes nomás era 34% lo que si le bajaron fue un poquito de sangre y un poquito de defensa no nos importa porque esto no nos importa la neta otro héroe que salió nuevo fue este el king kong y pues es de todas maneras no lo tengo y parece que pega más fuerte también este los helados reflejan el ataque y bloquean otros efectos negativos especiales de hielo significa que de los amarillos de los azules digo perdón cuatro turnos y descarta las bendiciones del enemigo lo de la familia sigue igual y es todo eso ya lo teníamos esto estaría chido tenerlo me entiendes está chingón y también me gustaría que me saliera el gato con botas simplemente porque es uno de los héroes que siempre he querido y es todo todo lo demás al menos de que sea como la pantera o alguien para los pinches titanes no creo que valga la pena o sea están chidos pues hasta ahorita los trajes chidos está la neta no es tan chida lo está lo único chido es de que pues ya es un poquito más fuerte me entiendes y me gusta más la habilidad original esta habilidad de que baja la defensa no está tan chido pero sin potencia más las la vida pero no importa pienso que sigue siendo lo mismo vamos con las de agua invocaciones a no y no hay de agua o sea por ponernos en medio de dos que queremos para que nos salga uno o el otro vamos a ponerle el sonido vamos a hacer este leer este no nos vamos a invocar 16 y no más y hay güey que estoy haciendo y invocación proclamación vamos pinche pixi la duendecilla la duendecilla vamos enfermera vamos enfermera gretel tiene buena chichi la gretel la neta se le ven bonitas vamos a ver qué sigue morado el gato no importa vamos vamos tira los ubalines bauchan 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 un verde el no mer no mero vamos tira los ching madre ya mero y el que sigue dulces guardián falcón halcón vamos tira los chiquito madre vamos señores tira los dulcecillos tira los dulcecillos dulces chiquito madre pinche flamingo puto está medio raro ese flamingo vamos finley ah no es morado otro pinche gato culero es el gato equivocado chinga madre gato a gato dijo finley no no salió lemur lemur suena francés ese equipo es el nombre guardián lemur y aquí viene finley lemur 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 tengo sueño me he tomado café y ayer tomé me puse a pistear un pinche matarratas un pinche matarratas de mierda era una bebida mezclada que era como margarita que creo que le ponen tonaya y ya valió maíz paloma y valió maíz paloma maíz paloma no salió ni modo vamos a hacer el cofre 20 emblemas lo más bajo ah que la verdolaga pero ni modo dale like y suscribir chiculeros a ver si para la otra me sale no se les olvide darle like y suscribir adiós el pez championship kasih todos el pez estén y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!